Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón, que lo tenemos ya vía Skype. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Eurícum. Buenas noches para usted y para su estupenda compañía. Pues aquí estamos, pico y pala, un lunes más, José Antonio. Hoy es una semana muy importante desde el punto de vista parlamentario. El jueves, como decía, se aprueban los presupuestos. En principio parece que se van a aprobar. Esta mañana ya el primero que ha reconocido que van a pasar por el aro. A cambio ya iremos viendo de cuántas cosas. Ha sido Íñigo Errejón, ese político fracasado que sigue cobrando un sueldo público, de más país, o como demonios lo llamen, ya que más España les da urticaria. Y eso sí, lo van a hacer coincidir en la misma sesión en la que van a ventilar el asunto de la sedición. Pero tú y yo, José Antonio, y nuestros contertulios de esta noche y nuestros espectadores, sabemos que no tiene nada que ver, que es que ha coincidido así. Efectivamente, sí. Ya sabe usted que es toda la ironía en la tele y en la radio. No se entiende. Entonces, no, bueno, podemos decir así. Yo creo que sí, que es tan evidente el tema que todo el mundo lo entiende a la prevención, ciertamente. Hombre, es muy lamentable, porque, claro, esto es una reforma que se hace a la carta, digamos, a dominen, digital. Solamente falta poner los nombres de las personas que tienen que ser afectadas. Y entonces ya estaríamos ante una prevaricación completa. Pero yo entiendo que es una reforma prevaricadora. Cuando uno hace algo y sabes que no debes hacerlo así, porque las reformas y todas las leyes se tienen que hacer, afectará al conjunto de la ciudadanía. Y, en efecto, en esta ocasión va a afectar al conjunto de la ciudadanía. Lo que pasa es que se hace pensando justamente en esas personas que tienen que apoyar los presupuestos del gobierno. Y si no los apoyan, pues los presupuestos no salen adelante. Aunque yo creo que el tema incluso va más allá de los presupuestos. Lo de los presupuestos es verdad que es una utilidad momentánea. Pero también es verdad que Pedro Sánchez, con unos presupuestos prorrogados, podía perfectamente vivir un año más, que es lo que le queda antes de las próximas elecciones generales. Ahí me parece que hay una convicción por parte de Sánchez de que, efectivamente, estas cosas se tienen que hacer así. Porque él se ha entregado a esa unión con Esquerra Republicana, con Bildu, con el Podemismo. Y, bueno, pues están en las tesis de que hay que modificar poco a poco, ya no el delito de sedición, que eso es puramente instrumental, sino que lo que hay que modificar es el Estado, la misma base del Estado y la forma del Estado. Y ahí, bueno, pues su día recordará usted que después de aquellas reuniones tan estupendas que mantenía Pablo Iglesias con Otegi, que a su vez Otegi está unido, muy unido a Esquerra Republicana, el resultado de lo que decían es que había que modificar las entrañas del Estado y avanzar hacia una república federal o confederal, como uno quiera que se llame. Y un poco ese será el objetivo, porque, claro, esto no se queda aquí. La sedición es algo puntual, es grave, que, efectivamente, pues yo creo que enerva la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y a mucha gente del Partido Socialista, no solamente a García Page, y estaría bien que García Page fuera más contundente en sus críticas. Enerva a los ciudadanos, pero el objetivo a medio plazo es uno bien diferente que es el del referéndum. Eso es lo que van a pedir después. Hombre, yo creo que no lo van a pedir ya antes de las elecciones, y ojalá que en estas próximas elecciones generales pierdan la mayoría, cosa que tampoco está claro, según el devenir de las últimas encuestas y sondeos que estamos conociendo, pero ojalá que la pierdan y, entonces, efectivamente, todo eso pase al sueño de los justos. Pero, en fin, ya veremos, Eurico. Eso te iba a preguntar para rematar, José Antonio Abuso, dos minutos más de ti. ¿Tú crees que la derecha está, y cuando digo la derecha me refiero, bueno, la derecha, me refiero al Partido Popular, tenemos esta noche aquí un representante del Partido Popular, y a Vox también, ¿crees que están excesivamente confiados esperando, es una frase muy mía que repito siete veces cada día, en un programa y en otro, esperando a que caiga la pera del árbol? ¿Tú crees que hasta el rabo todo es toro y que no está tan claro, tan claro, tan claro, por lo menos al 100%, que entre el Partido Popular y Vox puedan llegar a alcanzar, de aquí a 13 meses, esos ansiados 176 escaños? Yo creo que, claro, no hay nada hasta que efectivamente no se celebran las elecciones y tengamos el resultado, porque cosas muy diferentes y cosas peores hemos visto. Ciertamente, las encuestas parecen coincidentes, salvo la de Tezanos, pero también es verdad que hay otras encuestas aparecidas en los últimos tiempos en otros medios que están rebajando esa euforia que podía existir o ha existido durante meses, según la cual el Partido Popular y Vox, porque no se puede contar con Ciudadanos, el Partido Popular y Vox estarían muy por encima de la mayoría absoluta. Esto ahora digamos que no está claro. Y además, Eurico, yo pienso que es mucho mejor que nadie se confíe. Es decir, no se debería confiar el PP, no se debería confiar Vox, porque las confianzas, y si son excesivas, todavía mucho peor. No hay que confiarse, hay que seguir trabajando y sacar partido a todos estos errores que a mí me parece que hay gente que dice, bueno, es que lo de los indultos no le causó ningún problema a Sánchez, porque eso la gente se olvida. Y ahora dicen lo mismo, esto de la sedición se va a olvidar y la malversación también. Yo creo que no se olvida, yo creo que todo va calando. El hecho de que en Andalucía se produjese una mayoría absoluta, absolutísima, cuando esto no se había producido nunca históricamente, pues quiere decir que efectivamente las cosas que se hacen mal, y son muchas, van calando. Y al final la gente apunta y a la hora de votar al margen del tema económico, que sin duda es fundamental, yo creo que también tiene en cuenta todos estos asuntos que sin duda alguna enervan a mucha gente. No solamente la sedición, no solamente la malversación, sino como usted también comentaba, el tema de la última ocurrencia del CEC y con los violadores, que bueno, pues por desgracia van a ir viendo mejoradas sus condenas y poco a poco irán saliendo a la calle gracias a esta legislación de la ministra de Igualdad. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, te envío un abrazo, muchísimas gracias y hasta dentro de unos días, cuídate. Un abrazo, buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Un abrazo, buenas noches.